La joven que conducía el vehículo que propiciaba el atropello múltiple en Playa Blanca que ocasionaba el fallecimiento de un bebé de 5 meses y heridas graves en varios adultos pasaba hoy jueves a disposición judicial tras haber pasado casi 72 horas en estado grave de ansiedad por todo lo ocurrido. La investigada comparecía ante el juzgado de instrucción número 1 de Arrecife pero no ha podido declarar por un ataque de nervios. El forense ha dictaminado que no estaba en condiciones para prestar declaración por lo que se intentará en próximas fechas. De momento queda en libertad provisional como presunta autor de un delito de homicidio imprudente y de otro de conducción bajo los efectos del alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Como medidas cautelares la investigada deberá firmar en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes además de retirársele el pasaporte e imponérsele la prohibición de salir del territorio nacional. Destacar que este suceso ha trascendido el ámbito local de Lanzarote convirtiéndose en noticias medios de comunicación nacional e internacional sobre todo en el Reino Unido de donde son la conductora y los principales afectados.